Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi cuenta, no dale, vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi cuenta, no dale, vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi cuenta, no dale, vamos pegando como animales Muévete a mi ritmo, sienta el magnetismo Tu cadera a la mía, boom, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor hoy es tu ritmo Diciéndole que no al que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, perdale En el platico todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, perdale En el platico todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hacerte hasta mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hacerte hasta mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí